Amigos, ¿cómo están? Hoy destaca en la información en entrevista exclusiva para RR Noticias con mi compañero Daniel Almanza, el gobernador electo de Querétaro, Mauricio Curi, adelantó que no pretende que sea una figura militar la que esté al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vamos a la numeralia de COVID en Querétaro. En las últimas 48 horas se han registrado 592 nuevos casos, es decir, a razón de un promedio de 300 cada día y, lamentablemente, 34 personas perdieron la vida. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, pide a las autoridades federales declarar en zona de desastre todas las comunidades que fueron inundadas por el desbordamiento del río Tula. Se estima que las pérdidas serían por alrededor de 6.500 millones de pesos y se ha afectado a cerca de 70.000 personas. Soy Ángel Solís y te informo en RR Noticias, el noticiario más escuchado en Querétaro, cada mañana de 5 y media a 10 por Top Music. 91.7